Un poco de reflexión sobre el migrante y refugiado. Hablando de migrantes, en la ciudad de Buenos Aires tenemos miles de migrantes que viven en condiciones bastante duras y este año escuchamos en las noticias que se incendió un conventillo en el barrio de La Boca. Hubo cuatro personas que murieron, entre ellas un bebé. Esto fue en Pedro de Mendoza, allí al costado del río, en pleno barrio de La Boca. Este conventillo que se incendió provocó que las familias, las 35 familias que vivían allí, se autoevacuaran. No quisieron ir a un refugio, obviamente sabiendo las condiciones que son los refugios y queriendo volver a su casa. Y bueno, quedaron allí en la avenida Pedro de Mendoza acampando. Y queríamos conversar con Carlos Baisún, que es abogado del Alameda y del Partido de Bien Común en el despacho de Gustavo Vera, hablar con él respecto de los fallos judiciales que ya dieron beneficios justamente a aquellas personas que fueron damnificadas por este incendio. Así que vamos con Carlos. Carlos, ¿ya nos estás oyendo? Sí, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos qué es lo que está pasando con las familias del conventillo incendiado de La Boca. Bueno, la verdad es que la condición en la que están es deplorable. Ya estamos ante una situación humanitaria desesperante. Yo estuve ayer casualmente con las familias, imagínense, con la lluvia, el viento al lado del río, los chicos. Los chicos empiezan a padecer la cuestión de estar entre lonas, porque hay una campa entre lonas para poder soportar esto que están pasando. Ahí sobre la avenida misma, ¿no? Sobre Pedro de Mendoza. Claro, sobre Pedro de Mendoza. Enfrente es Pedro de Mendoza al 1400. Y justo en la ribera de La Boca, acá lo que hay que decir que también hay intereses inmobiliarios de por medio. Lo que se quiere hacer es unir el caminito con lo que es la traza de Puerto Madero. Y todos estos conventillos, todos estos lugares, están en el medio de esa traza que se le imaginan para un público a veces uno. Bueno, entonces imaginemos la situación de esta gente frente a la circunstancia del negocio descomunal que se podría hacer en esa zona. Sí, como polo turístico, ¿no? No hay mucho lugar en Buenos Aires para conocer. Y ahí está el club de los Ceneises de La Boca y, bueno, la cuna del tango, ¿no? Si se quiere para el turismo extranjero. Claro. Y es más, la cancha de Boca sabemos que se quiere mover hacia otro lado y en donde está la cancha de Boca hacer un shopping muy particular, muy especial. Tipo los que tienen clubes como el Barcelona. O sea que quieren hacer ese un lugar de turismo y el precio de ese lugar de turismo lo van a tener que pagar la gente que está ahí. Y que no es precisamente la clase social que ellos quieren beneficiar con estos emprendimientos. Entonces nos encontramos con la gente en la calle, después de un incendio, como bien vos decías, con cuatro muertes, un bebé. Y entonces frente a la circunstancia del incendio que tenemos, el total desamparo. En este momento hay medidas judiciales que le dicen al gobierno, y no son peticiones, sino que son resoluciones que le exigen al gobierno dar cumplimiento con algunas cuestiones que van desde baños químicos hasta agua potable. Bueno, llevaron dos baños químicos hace 20 días, nunca los fueron a cambiar, a retirar, no te puedo explicar el estado de esos baños químicos. La gente no tiene agua potable, tiene que ir a comprarla porque si no no tiene manera. Los chicos tienen erupciones, hay problemas gástricos, la comida que le mandan es pésima. O sea, lo que uno va encontrando son todos síntomas de lo mismo. Si pudieran tirarlos al río, sinceramente creo que lo harían. Es una vergüenza lo de... Por eso digo, nosotros a veces nos asombramos de las situaciones que padecen la gente que están en África o en Asia, los refugiados de Siria. Esto es peor, esto es peor. Y está acá a la vuelta de la esquina a 20 cuadras de la Casa de Gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que se entienda que estamos ante una situación de desastre humanitario a 20 cuadras de la Casa Rosada. Y esto, ¿quién incumple con este fallo judicial que ordena justamente la asistencia mientras momentáneamente se dé una solución de fondo? ¿Quién es el responsable de todo el gobierno de la ciudad? Y el gobierno todo. Porque acá lo que vamos encontrando es una situación que emerge desde la decisión política de no ayudar. Entonces, ¿qué va pasando? Cada estamento de gobierno hace como si, que va a ayudar y no ayuda. Esto va desde la cuestión de vivienda para los alquileres hasta la solución definitiva que podría ser una vivienda digna para esta gente. Sobre todo para los chicos, ¿no? La situación calamitosa que están viviendo los chicos. Entonces, yo creo que si empezamos a buscar responsabilidad en lo que está sucediendo, llegamos a la autoridad máxima de la Cava, que es el propio Rodríguez Larreta, porque ya todo el mundo tiene conocimiento de esta situación. Como bien vos decías, fue de público y notorio. Todo el mundo se enteró de lo que pasó aquí en La Boca. Ahora, los organismos del Estado, en lugar de dar una solución o tratar al menos de paliar la situación que están pasando a esta gente, lo que hace es tirar sal a la herida. Lo que hoy estamos viviendo es esa condición. Es una condición denigrante en la que está esa gente. Y no tiene ningún amparo por ningún organismo del Estado. Y todo el mundo hace como si. Entonces, lo que estamos tratando es de, bueno, ver si aplicándole las treitas multas al propio gobierno frente a la decisión de no ayudar a esta gente en esta circunstancia, bueno, veamos qué reacción tienen. Pero digo, aquí estamos. No es que la gente salió del lugar porque quiso. Acá hubo un incidente que terminó en un incendio con la gente en la calle. Entonces, digo, ¿qué hacemos frente a esto? Carlos, vos decías, bueno, por parte de los organismos del Estado no hay acompañamiento, pero sí de parte de la justicia que ordenó al gobierno de la ciudad dar cumplimiento. Entre la medida intermedia que es asistirlos con agua, con baños químicos, darles frazadas mientras se mantienen en la calle. En algún momento hubo una decisión del gobierno de decir, bueno, estas no son personas que están en calle, que no tienen casa, que sí tienen casa, pero la perdieron momentáneamente. Hasta que vuelvan al conventillo, es posible que vuelvan, si se puede reparar, y si en el medio le ofrecieron o pagaron un alquiler o ir a alguna vivienda que tenga el gobierno. Sí, aquí aparecen todos los inconvenientes que se suscitan en una circunstancia como esta. Digo, primero que iban a dar 4.000 pesos por familia, después ese monto se arregló. El problema que tiene la gente es que no tiene una garantía, el Banco Ciudad que podría ser garante da mil vueltas, el Instituto de la Vivienda dice que sí, pero después en la realidad no. Entonces, lo que vamos haciendo es sumergiendo a la gente en una situación burocrática. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso kafkiano, o sea, la gente va entrando a los estamentos del Estado y se va perdiendo los pasillos porque hay que llenar formularios sobre formularios. Y mientras tanto la gente hace 40 días que está en la calle, 40 días que está en la calle. Entonces, digo, cuando se pone la maquinaria del Estado a favor de la burocracia e impedir cualquier tipo de solución, la solución no llega. Entonces, acá no es un problema de mecanismo del Estado de cómo se afronta una situación como esta. Acá hay una decisión política de dejar a la gente en la calle en la situación que está con los chicos. Lo que aspiran es al desgaste de las familias, que se retiren y sencillamente este conventillo es inmueble propiedad del Estado, ¿no? Lo que nos dicen que sí. Nosotros todavía no pudimos ver el informe de dominio porque siempre está en trámite el expediente, pero lo que nos dicen de la Procuración que es del Estado. Que es del Estado. Claro. Entonces, podría haber una solución también si el Estado se decidiera a reparar el lugar. Hay varias soluciones a tomar. El tema es cuando, vuelvo a lo que te decía, uno tiene la decisión política de no tomar ninguna resolución que, de alguna manera, resuelva de fondo la situación de la gente. Entonces, lo que están esperando es esto que vos bien decías, es el desgaste de la gente en estas circunstancias. Y, Carlos, la semana pasada se presenta una demanda judicial por este incumplimiento del gobierno sobre las familias respecto a la comida, respecto a los baños químicos, al agua y demás. ¿Qué se espera? ¿Qué puede pasar judicialmente? Injudicialmente lo que ha pasado en otros casos es que la jueza de incumplimiento puede, primero, establecer multas a los propios funcionarios por el incumplimiento. Claro. Esta es una primera cuestión. O sea, el fallo que dice, los tenés que asistir, si no los asistís, ahí te empieza a correr la multa. Una multa diaria. Pero acá, digo, estamos en una cuestión que es todavía más compleja, que yo lo que creo que ahí acá estamos en una situación de abandono de personas. Yo creo que estamos en una situación ya penal y no simplemente una cuestión del fuero civil. Cualquiera hay abandono de personas, cualquiera que se pueda acercar a esa zona de la boca y ver la gente cómo está viviendo. Yo se lo decía a los propios funcionarios, digo, ponen a su familia o a la mía dos días en esta condición y no sé qué pasa. Es un desastre. Y esta gente hace 40 que está así. Yo te puedo asegurar, yo ayer estuve con la gente y la gente estaba muy mal, muy mal. que sienten como que le están soltando la mano y que existe eso, ¿no? Esta cuestión de, bueno, en realidad ellos tendrían que poder resolver su problema, ellos de alguna manera. Empezamos con esta cuestión de mercado. Ante una situación desesperante como la que tuvieron de un incendio, terminamos pensando que ellos mismos tendrían que poder solucionar un problema desde el lugar que lo pueden hacer, con las dificultades que tienen. Es gente que es toda trabajadora, que tienen trabajos informales, pero que siempre han llevado una vida decorosa a partir de su propio trabajo. Hasta en eso están teniendo problemas, por la condición en la que están viviendo. Claro. Poder sustentar su trabajo, sí. Claro. Está afectando ya el trabajo de la gente. Entonces, digo, el problema es hasta dónde yo quiero correr el límite. Y la situación de desgaste. Por eso, vuelvo a repetirte, nosotros muchas veces nos compadecemos de imágenes que llegan desde Siria, desde África. Bueno, vayan ahí a Pedro de Mendoza al 1400 y van a tener una imagen similar y muchos son argentinos y hermanos latinoamericanos que están pasando por una situación humanitaria grave en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, a veces nos asombramos, decimos pobre, digo, hacemos campañas. Yo veo un montón de campañas por un montón de cuestiones que uno puede decir que son nobles. Pero acá tenemos gente y chicos en una condición deplorable y nadie dice nada. Esto es vergonzoso. Estamos en diálogo con Carlos Beisun. Carlos es abogado del Alameda de Bien Común respecto del conventillo de La Boca. Y Carlos, ¿vos creés que solo alcanza con las multas o hay que hacer algo más? ¿Qué respaldo están teniendo por fuera del Estado de estas familias y qué se puede hacer por ello? No, aquí no es porque uno pertenezca a la organización. Tanto la Alameda como el sindicato de camioneros a través de camioneritos están prestando asistencia. Ayer mismo se estaba llevando agua, hierba y cosas para que la gente tenga una situación al menos decorosa. Pero no es un rol de un sindicato, incluso el primer baño químico que se llevó al lugar lo llevaron de camionero. Pero no puede ser que ese rol lo cumpla un sindicato. Tan mal se habla siempre de los sindicatos. Bueno, si no estuviera el sindicato de camioneros de por medio y la Alameda de por medio, la situación de esa gente sería mucho peor de lo que hoy es. Sí, 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 está claro. Y sabemos que hay un comedor camionerito donde muchos de los menores de edad, los chiquitos en la noche se refugian justamente en este comedor, ¿no? Para evitar el frío y los problemas de la noche. Y los van llevando para que puedan resguardarse, pero después están todo el día ahí. Yo ayer estuve hasta tarde a la noche y estaban ahí los chicos dando vueltas. Los chicos en su inconsciencia en esta cosa lúdica siguen jugando y siguen haciendo como que acá no pasa nada. Pero después hablamos de la violencia que hay en la calle. Nadie habla de la violencia que se está encarnando en cada uno de esos chicos que hace 40 días que están en la calle con un baño químico que yo les puedo asegurar. Sería bueno a los funcionarios ponerlo un día en un baño químico de esto, a ver qué hace. Está lleno de papel higiénico, en un estado deplorable, nadie lo cambia y no tiene más remedio que ir ahí. O si no, tiene que caminar 6, 7 cuadras para ir a un baño. Imagínate en la plena madrugada que puede hacer un chico frente a esto. Por eso los llevan a otros lugares, pero hay momentos que tienen que estar con sus padres. Los padres, la situación, lo que transmiten los padres es el lugar de la angustia. Bueno, ¿qué va quedando como carga psicológica para estos chicos? Después decimos, bueno, si les damos de comer violencia, después esos chicos se vuelven violentos, después nos asustamos de la violencia que... pero la generamos nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad no nos hacemos cargo que estos son actos de violencia. La violencia es por acción o por omisión. Y aquí hay un claro ejemplo de violencia por omisión. Es una barbaridad lo que está pasando. Carlos, lo que quiero recordar es que sí, efectivamente, también han tenido un aporte salarial por parte de Gustavo. Ese aporte se realizó justamente para, junto con el sindicato de camioneros, dar un poco de dignidad a esta familia. ¿De cuántas familias estamos hablando, Carlos? Y en total estamos hablando de aproximadamente unas 80 personas que se pueden dividir en casi 30 familias. Ok, ok. Bueno, lo que queda es seguir visibilizando cómo están padeciendo las familias de La Boca, seguir trabajando en la justicia y, bueno, no sé por qué otro andar y venir, Carlos, porque acá no se ve que este tema sea agenda pública, casi siempre como todos los temas. Es más, del propio gobierno, la semana pasada nos llamó un periodista de un canal de televisión, bastante importante, con muchos años de oficio, y nos pregunta si efectivamente era verdad lo que estaba diciendo el gobierno de la ciudad, que ya estaba todo solucionado. O sea, el gobierno está diciéndole a la prensa, a algunos periodistas que se acuerdan, no, no te preocupes, está todo solucionado. A la respuesta mía es, andá, Pedro, en Mendoza y lo vas a ver vos por tus ojos. Esto está haciendo el gobierno, no solo que no esté cumpliendo con los fallos judiciales, sino a la prensa que quiere saber, le miente. Bueno, porque precisamente lo que se pone en juego es esto que yo decía al comienzo. La discusión es otra. La discusión es un emprendimiento inmobiliario frente a una situación de desastre humanitario. ¿Qué es lo que prefieren? Bueno, el emprendimiento inmobiliario. Lo que están jugando es al desgaste de la gente, que se termine yendo de alguna manera, que deje todo... Es más, tienen sus pertenencias ahí adentro, están perdiendo todo lo poco que tienen, porque también a dónde lo llevan, alguno puede llevarlo a algún lado, a algún depósito, otro no tiene a dónde llevarlo, todo esto tiene costo, tiene un precio. Entonces, digo, en realidad, lo que se encubre en cada uno de los hechos y los actos que vamos viendo es una decisión política de privilegiar la situación inmobiliaria de la zona frente a la situación catastrófica humanitaria que está viviendo la gente. Sí. Clarísimo. Carlos, vamos a seguir hablando del tema. Te agradecemos la salida y quedamos en comunicación. Hasta luego. A tus órdenes. Un abrazo, Carlos Beisún, abogado de la Alameda de Bien Común, respecto de la familia del conventillo incendiado en el barrio de La Boca.